Vale, no. Esto era para conseguir al Jinjo. Por lo menos no ha sido una total y absoluta pérdida de tiempo. Solo una pérdida de tiempo relativa. Ahora, esto me está... Au. El único agujero que había en 10 kilómetros a la redonda. Y he caído con el culo delante. Estupendo. Bien, vamos a saltar ahora. ¿Qué te parece? Esto me lleva llamando... Quiero un poco de paz. Ah, mierda. En todas las habitaciones hay alguno de estos. Eso me lleva llamando la atención un rato. ¿Se puede escalar? Si solamente la cámara pusiera algo de su parte. ¿Me puedo colgar de esto? Gracias. Bien, bien. Esto tenía pinta de que se pudiera subir. Ya ha revivido el tío ese. Esto, o sea... La cámara no gira. Tengo que saltar hacia el gas. Aquí mismo... No. A ver, creo que lo tengo. Y por lo tengo, quiero decir, voy a probar qué es lo peor que puede pasar. Antes me caí por aquí tontamente. Seguramente pueda repetirse. Ah, está demasiado lejos. La otra barandilla. Espérate, a no ser que esté debajo mío. Aquí por lo menos parece que no me pueden disparar, cosa que no voy a decir muy fuerte. Ahí hay una cornisa. Ahí puedo llegar. Pensaba que estaba todo al mismo nivel, pero no. Bien, no estoy muerto todavía. Esto sirve para algo. Está nada más que decoración y me he hecho yo ir la paranoia mental. Ahí hay una salida a la cual no puedo llegar de otra manera. Seguramente hay otra forma de llegar totalmente más legal que como he hecho yo. Pero bueno, no me arrepiento de nada. No hay nada en este nivel, ¿no? Esto tiene pinta de ser solamente para bajar aquí abajo. Cosa que voy a hacer. Cosa que voy a intentar. Me engañan todas las perspectivas. Aquí había suelo. Aquí había suelo. Gracias. La luz. Ve hacia la luz. ¿Dónde estamos? Seguramente será otra dentro de ahí. Ya está. ¡Mierda! No, esto ya es. Esto no puedo hacerlo. No tengo forma de hacer esto solo con Banjo ahora mismo. Cabrones. Salvo. Espera un momento. Vamos a recorrerlo hacia atrás. Esto lo estamos haciendo al revés. Seguro. Me da igual. Hay que descubrir cómo demonios... ¿Hay otro? No, un momento. Activo ese botón. Me activa esto. Tengo que volver a darle con Banjo y seguramente... Fuegos artificiales, felicidad y probablemente alguna que otra prostituta barata para celebrar nuestra victoria. Porque no sé cómo demonios puedo llegar aquí solo con Banjo. Y además me tiran bolas de fuego por si acaso. Por si no era suficiente tortura. Con lo bien que se ha estado en el mundo de hielo, que me he matado yo tontamente... ¿Por qué he vuelto aquí? Además de porque he muerto tontamente. ¿Por qué no he ido directamente al mundo fresquito? Es inevitable. La única esperanza que tengo es que en la parte de arriba donde he ido con Kazooie... Con Banjo y Kazooie los dos juntos haya un cambio. Y pueda recorrérmelo al revés. Porque entonces sí que puedo hacerlo fácilmente. Pero si no, nada. Seguramente a lo mejor no puedo conseguir esto todavía. Necesito algún poder de salto con Banjo o alguna tontería extraña. Pero hasta que no agote todas las posibilidades no lo sabré. Un momento. No, esto era todavía nada. A lo mejor sabes cómo se va a abrir. Con el botón de Banjo de fuera. Esto no me vale para nada. No hay ningún cambio aquí. No puedo subir con Banjo aquí todavía. He vuelto a hacerlo de antes, efectivamente. Paso de todo. Vale. El templo misterioso no puedo hacerlo todavía. Definitivamente. Es una cosa que ya sé. Y que antes suponía. Pero solamente por si acaso lo he intentado. Gracias, hombre. A estas alturas casi me merece la pena. ¿Qué demonios? Voy a respawnear ahí al lado. No pierdo nada. Si no hubieran quitado las vidas esto sería literalmente imposible. Vale. Ahí arriba no hay nada de valor. Voy al teletransporte y me voy de aquí. En la cabaña no he descubierto qué había que hacer. Si es que se puede hacer algo. Aquí parece que no me han visto todavía el sistema de vigilancia. Este es súper avanzado. Puedo pensar un poco hacia dónde voy. Eso es simplemente para llegar. Ya sí que me han visto. Nada. Retiro lo dicho. Me voy de aquí. ¿Qué le doy? Parte helada. Parte helada. Me voy de aquí. Paso del fuego. Prefiero los bolazos de hielo. Mil veces. ¿Dónde va a parar? Y cambio de personajes. Muchas piezas que me ponen ahí a la vista solamente para tocar las narices. Todo fantástico. Hay un iglú. Y a lo mejor no es un iglú. A lo mejor es la nave. Vamos a la nave. Por lo menos me conocen. No confío mucho en ellos porque son tejanos. Es posible. Es joven. Soy mil de escubito de hielo. Creo que se perdió a mi marido George. Hubo una ventisca terrible y se había desperdido por los aires. Es obvio, ¿no? Quiero que vayas a buscarle. ¿Por qué yo? ¿Por qué confías? Tienes un Jinjo dentro. Aunque. Vale, ya, ¿no? Está bien la broma de los huevos. Cago en toda la nieve. Que le den. Pienso hablar. Juego. No me puedes imponer tu ley. Tiene. Sigue parpadeando. Aunque esté en la cámara de pausa. Qué inquietante. El Jinjo. 10 a 1 que va a ser un Minjo. Esto ya. No. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El tiempo que estoy en pausa lo tienes en cuenta también para tirarme bolazos? No puede ser que no estés tan seguidos. Tú no vas a ser el marido este, ¿verdad? Tiene una plataforma dentro. Tiene una plataforma de mumbo. Allá abajo hay alguien congelado. No distingo muy bien qué es. Esto es muy grande y precario. Voy a ir. Ah, no. Es un iglú. Pensaba que era el ovni. Es un iglú de verdad. Voy al iglú. Le van a dar por culo a la tía esta helada. ¡Ve a la familia feliz! De verdad. ¡Cuánto! Dios santo. Me quejaba de tu hijo, pero macho. Te estás comiendo la corbata. Bueno, la bufanda literalmente. No quiero interrumpir lo que estés haciendo, pero... Clase de programación es esta, macho. ¿Tenéis algún problema matrimonial que no me estéis contando que habéis recurrido a estas cosas? Es alguna especie de porno alemán, ¿verdad? Tiene que serlo. No, no, seguir a lo vuestro. Yo voy a robaros hasta la última vez vuestras pertenencias, si no os importa. No, no me han descubierto. Gracias por tu ayuda. ¿Y tú qué dices? ¿Qué tienes que decir? No te has movido el sofá hasta un tiempo, ¿eh? Vea mi televisor panorámico. No es panorámico. Tiene cantidad de funciones. ¿Seguro? De verdad, pantalla de 100 Hz, Dolby y su round, ha hecho 200.000 canales, 15 entradas de euroconector, 3 mandos a distancia. La época en que no existía el HDMI, señores. Oh, lo siento, pero no puedo comprar online. Estoy muy hambriento. Uh, ¿qué quieres que te traigamos? ¿Quiere...? Un enorme pescado caliente sería fantástico. Véste. Tienen toda la pantalla ahí dentro del hielo. Todo tiene que ser de hielo. La temática que se note. Voy a mirar en el desván. ¿Qué tenéis a los críos aquí en toda la oscuridad, macho? Por Dios. Cosa más deprimente. Solo podría ser peor si lo estuvierais picando piedra o algo. Unos cuantos barrotes tampoco estarían de más, ¿no? ¿No les podéis iluminar un poco esto, macho? Que tienen lámparas, pero son de hielo como todo. Y evidentemente, pues la electricidad como que no. Y están aquí encerrados. Que se estarán muriendo. Salvo este. Que no extrañaría que se coma alguno de los hermanos eventualmente. En alguna desgracia que ocurra. De que no encuentren nada. Ah, mira, es el trineo de Banjo-Kazooie. Tú. ¿Qué pasa contigo? Madre mía, me traes por el camino de amargura. Calas por la hamburguesa en la feria, creo que ha dicho. ¡Saltad en la cama de papá y mamá! Es casi tan divertido como la feria. ¿Qué haces para las patatas? Nada. No hay que hacer nada con ellos. Mira el muñeco de nieve. También una de las partidas que no me gustó absolutamente nada. El puto Banjo-Kazooie. El hielo. Y yo, no compatibles. Oh, Dios. Ahora que lo recuerdo. No van a meter muñecos de nieve en esta partida. No, no, no. Me niego a creerlo. No puede ser. Como metan muñecos de nieve en esta partida lo va a tener todo. Va a ser la mejor partida del mundo. Sin lugar a dudas. Espero que no sean tan crueles. A saber qué hace el poder de Mumbo aquí. Porque descubrimos que en cada nivel hace una cosa. Eso no es... Ahí puedo avanzar. Voy a seguir tomando caminos al azar. No sorprendo a nadie tampoco. Eso parece un cacho de pieza o me lo parece a mí. Creo que debería descongelarle y tal. No funciona. Estaba claro. Me cago en tú. Tengo huevos de fuego que no me sirven para descongelar nada. Como me tengan que dar otro tipo de huevo. Que sean huevos de sal. O alguna tontería. Para derretir la nieve. Para derretir el hielo me voy a cabrear. Tengo huevos de fuego. ¿Por qué no puedo derretir a la gente? Esto está frío. Tenía que haberlo deducido antes. Vale, vale, vale. No puedo bucear. Una lástima. Pues las posibilidades son literalmente ilimitadas. Me encantan estos vídeos. Obvio, en un teletransporte por lo menos. En los que acabo de descubrir una zona nueva y no obtengo ni cuenta de idea de qué tengo que hacer. Tengo que huir de las bolas de nieve. Eso seguro. Se me llega a dar. Arriba seguro que había algo súper interesante. Paso. Refugio. Derecho de asilo. Primero ver que no tengas el globo detrás. Vale. No lo habrás prendido fuego en la hoguera esa. ¿Tienes al globo por aquí escondido? No quiero dar muchas vueltas por fuera. Hay una especie de... Ahora que descubrí que pueden... Que hay sitio aquí arriba ya verás como han escondido alguno arriba. No está el globo, maldita sea. Voy a tener que salir para afuera y no quiero. Porque ya digo, hay un dinosaurio loco que quiere defender su territorio. En plan con la escopeta en la puerta y cada vez que me acerco ni siquiera sé dónde está. Cada vez que ando simplemente por el solo hecho de existir ya estoy cometiendo algún delito y me dispara a sangre fría. Ahí tengo que poder entrar. Quiero encontrar algún sitio donde entrar. Quiero avanzar. Esto no puede aguantar el pico taladro. Puede aguantar el pico taladro. No, no hay... Joder con el hielo este. Ah, por fin. Por fin. Róbale los zapatos y el traje espacial. Corre. No lleva traje espacial. Hemos llegado tarde. El casco por lo menos. Algunos nos darán por él. Utiliza el cadáver para no pasar frío. Ábrelo y mette dentro para refugiarte de las granadas. Hola. ¿Puedo hablar contigo? Te costó morirte. A lo mejor todavía estás razonablemente vivo pese a que estás muerto. No. Es solamente decoración. Qué tétrico. Y no le hemos podido robar nada. Tiene un jetpack. Coged el jetpack, maldita sea. Así no os podéis sobrevivir en la naturaleza. Hay que aprovechar todos los recursos. Esto es un desperdicio inútil totalmente. Es una falta de respeto. Pero es tejano. No tienen alma. No le importa. Es un alien tejano. Voy a seguir recorriendo cosas al azar. ¿Por qué no le daría? Oh. Mira. Por lo menos. Tengo que ser gigante. No. ¿Han metido la mecánica de hacer gigante en la cabaña de Goomba y ser el dinosaurio gigante para activar esto? No puedo activar. Mira que hacen complicado llamar al tren en estas partidas. Pero esto es ridículo. No puedo. A no ser que tenga que transformarme en algo que sea grande y pesado para poder activar ese botón. No puedo llamar al tren todavía. Por lo menos he vuelto a donde he empezado. Ahora. ¿Es un camino de un solo sentido? Espero que no. No puedo volver a subir. Wow. Voy a seguir viendo porque a mí no es al azar. A ver. Al Yeti no enfadarle al pie grande. Vamos a ver si esto es que no haya recorrido todavía. Tú eres un minyo. Eres un minyo. Hola, minyo. Ah, no. Digo, es demasiado fácil. Alguna complicación tiene que tener. Por favor, vale ya. Vale ya. La fiebre del mundial de fútbol es lo que tiene. Que está la gente como loca. Y mira que nos han eliminado ya. Lo antes posible. Pero aún así no se puede escapar de la fiebre del fútbol. Están los Yetis que salen locos con el mundial. Nada más que pegar patadas. A esto y siniestro. A todo lo que se mueva. Que probablemente no habían oído hablar del fútbol antes. Y está nada mismo que no saben muy bien cómo actuar. He vuelto a la territoria de fuego. Lo cual no mejora mi situación. Nada en absoluto. Y para arreglarlo voy a intentar hacer aquí plataforma extremo. Ha salido estupendamente bien. El tío ese me va a buscar la ruina. No toques. No toques. Sin tocar. Que os gusta mucho aquí la proximidad. Y no me gusta. Necesito mi espacio personal. Por favor. Comprenderlo. Dios santo. Esto es gigantesco. No hay salida. No hay salida. Ah, mira. Es el tren. Al que no podemos llamar. Magnífico. Era mi escapatoria. Pero no puedo. Uh. Quiero eso. ¿Cómo se llega siquiera hasta ahí? Espero que no me tiren bolas de fuego. Porque si no voy a denunciar a la gente ya aquí al azar. Tengo un plan. Casi. No. Ya se me ha descuadrado totalmente. Más alto. Mierda. Casi engaño a los juegos. Se tiene que poder igual que se podía el Jim John. A ver. Oh. Uh. ¿Este es el camino que hay que seguir en serio? Mierda. Mierda. Casi. Donde me devuelven al principio del todo. Maravilloso. Ahí no he llegado todavía, ¿verdad? A lo mejor si hay una cosa que intentar hacer. Probablemente. De esta guisa, más o menos. Como yo voy haciendo siempre, quiero decir. Vamos a intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No es por aquí. Por aquí. Hay camino. Bien. Incluso ahí no da musica. Se me había olvidado que existíais. Fíjate. Qué curioso. Dame la mano. Buen perro. No. No la escondas. Ahí hay un globo. No va a ser totalmente íntimo. Aquí tengo que ir con Kazui. Es demasiado inclinado. Tengo que esperar. No los puedo matar. No. Te había visto y me cago en tu abuela. En toda tu descendencia. No. Bueno, sí. Eso no me importa. Pero quiero el globo. Dios. Sí. Gracias. Bien. Bien. Así sí. Empezamos a entenderlos. Ahora puedo moverme por el mapa. Esto ha mejorado de repente. Por fin. Quiero matar a este tío. Ha insultado a mi familia. Le he escuchado. Y no puede ser. No me lo puedo permitir. Lo primero. Esta salida es demasiado tentadora. Me van a bombardear. Ahora que lo pienso. No hay muñecos de nieve que te tiren bolas de nieve. Pero te están tirando como bolas de nieve en todo momento. La mecánica es igual. ¿Dónde estoy? Ah. Estoy arriba. Estoy al lado de la cabaña de Mumbo. Pues tengo que preguntarle cosas. Como por ejemplo. ¿Qué cojones hacen esta partida? Creo que va a ser un poco tontería hablar con él ahora mismo. Me activaba una cosa. Va a tener poder de descongelar, ¿verdad? O a lo mejor en la parte de fuego va a tener poder de congelar y en la parte de hielo va a tener poder de descongelar. Tendría sentido. No lo voy a hacer ahora mismo porque se me han abierto muchas posibilidades con esto de volar. Pero cuando descubra algún panel más de... Joder. Eso ha sido un golpe bajo. Momento. He visto algo que probablemente cause mi muerte. Es un viaje rápido entre estos dos sitios. Vale. Supongo. A lo mejor es una parte subterránea. Es nuevo. Y lo nuevo, como ya sabemos todos, es malo. Pero aún así... Voy a intentar entrar a ver. Es un viaje rápido. Bien, bien. Hacer un poco menos de plataformeo siempre está bien. Ahora, ¿me matarán injustamente? No, gracias. Ojo. Ay, claro, no puedo volar con Banjo. Sigo sin poderle dar al botón que había ahí arriba. ¿A dónde puedo llegar ahora que tengo el poder de volar? Porque puedo llegar a prácticamente todos los sitios que quiera. Lo cual quiere decir, puedo intentar volar lo más alto que pueda. ¿Hola? ¿Sitio al que solo puedo llegar volando? Tengo un trozo de vida. Esto no es una buena idea. No, 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 no